El referéndum no se va a celebrar ningún referéndum ilegal, de ninguna de las maneras. Quiero dejar esto muy claro desde el primer momento, porque no voy a admitir esa tentación de fractura que algunos airean de manera injustificada. El presidente del gobierno, en presencia del presidente del Consejo Europeo, ya dijo claramente que ese referéndum no se iba a celebrar, no se va a celebrar. Mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Al gobierno le corresponde velar porque la ley se cumpla. Por tanto, la obligación del gobierno es no permitir que se celebre ese referéndum, porque de lo contrario, además de abrir la puerta al desafuero, estaría violando la ley. La violaría quien lo celebrase y la violaría el gobierno si lo consintiera. Ningún gobierno ni nadie está por encima de la ley. Ningún gobierno ni nadie está por encima de la ley.